Muy buenos días a todos ustedes, una vez más en el micro parroquial. Bueno, hoy es la fiesta de la Candelaria, como bien lo decís, esta fiesta en honor a la Virgen Santísima y fiesta, a su vez, de la purificación del Señor, la presentación del Niño Jesús en el Templo. Estas dos celebraciones, que son dos grandes fiestas, de una manera especial en la Iglesia se celebra con la bendición de las velas que la gente lleva, como sacramental, que después en sus hogares se encienden con fe para rezar, para tener la protección y el auxilio delante de alguna imagen y a su vez también, bueno, se da en el comienzo de la misa. Por eso aclaro que apenas comienza la misa se bendicen las velas, por eso para llegar a horario. Va a ser a las 20 horas, está programada donde tenemos la imagen, en nuestra ciudad de San Carlos, en calle San Martín, y el pasaje, la misa, veremos a la tarde cómo seguirá el tiempo, daremos a conocer, en todo caso a la tarde, si se llegara a suspender allí y se hace en el Templo Parroquial. Llevar las velas que cada uno quiera llevar para ser bendecidas. Y bien, y después, el día de mañana, tenemos la fiesta de San Blas, obispo y mártir, donde se bendicen las gargantas. Esta tradición que también la Iglesia tiene, ¿por qué? Porque San Blas justamente intercedió cuando una persona se atragantó con una espina de pescado, y bueno, de allí la devoción, que la imagen de San Blas tiene dos velas en las manos y que también se bendicen las gargantas, al final de la misa. También la misa va a ser a las 20 horas aquí en el Templo Parroquial, mañana viernes, y no es necesario participar de la misa. ¿Por qué? Porque es un sacramental. Finalizada la misa, se hace la bendición, y las personas van pasando, donde se les van colocando las velas, en sus gargantas, y el sacerdote dice San Blas, y las personas responden, ruegan por nosotros. Así que estas dos fiestas importantes que tenemos hoy y mañana. Bueno, y además, Padre, ¿cómo son los horarios de celebraciones del fin de semana? Sí, estamos ya en febrero, tenemos nuevos horarios, así que es tener presente el cambio de horario. El día sábado, en San Carlos Norte, a las 18 horas, aquí en la parroquia, San Carlos Borromeo, 19 y 30 horas, y el día domingo, a la mañana, 8 y media, y a la tarde ya, a las 20 horas, aquí en la parroquia San Carlos Borromeo. Estos son los horarios del mes de febrero, y donde también algún fin de semana habrá alguna variación, pero daremos a conocer en su respectivo momento y fin de semana. Bueno, para cerrar, una reflexión para toda la gente de San Carlos que lo escucha y lo ve por la tele. Bien, una reflexión a la luz de esta fiesta tan importante que la Iglesia hoy celebra. El Evangelio, según San Luca, es el que da la presentación del niño Jesús en el templo. Van María y José con el niño, llevan la ofrenda, los dos pichones de palomas o las dos tórtolas, por eso la imagen de aquí de nuestra ciudad tiene en sus manos las dos palomitas en las manos, y hacen la presentación del niño, la consagración del niño, donde el anciano Simeón, bueno, lo consagra a Dios, el primer varón primogénito. También esto nos ayuda a entender lo de la Virgen María, de allí la fiesta de la Candelaria. Se da también en esa fiesta, en ese rito, la purificación de María Santísima. Esto es algo que tradicionalmente se daba también antiguamente. Y finalizo con esto. Así como en Simeón y Mana, en tu corazón hay una espera del Señor, porque Él ya ha venido, pero todavía no lo has aceptado plenamente. Todavía no has terminado de recibirlo y de darle lugar en tu vida. Intenta reconocer a ese Jesús que quiere entrar todavía más y trata de recibirlo con más apertura. Lo vamos a pedir con mucha confianza en esta fiesta y en este momento de oración. Señor, danos la gracia de gozar en tu presencia, de reconocer que estás, pero también de experimentar el consuelo y el gozo de tenerte. Conceda a todos los cristianos reconocer que la salvación tan esperada ya ha llegado, que está verdaderamente entre nosotros. La bendición para todos ustedes y será hasta el próximo encuentro.